¡Vamos! Ahora se va a regresar, ¡Vamos a regresar! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Mirá! ¡Que se va a tomar un instante de música que no sonidos! ¡Que se va a tomar un instante de música que no sonidos! ¡Que se va a tomar un electro, ¡Vamos a regresar! ¡Que se va a tomar un instante de música! ¡Se escucha ! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! y 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